estábamos viendo la parte de mi de words y estábamos viendo la parte de process view ya les había explicado en qué momento se ejecuta process view que es justamente antes de que la petición sea recibida por django y después de que ya ha sido recibida por django y antes de que llegue la respuesta al navegador les hice este pequeño ejemplo donde les demostraba esto que les estaba mencionando pero ahora ya vamos a centrarnos en el caso donde lo vamos a utilizar dónde es que lo vamos a utilizar para este ejemplo ya que no no siempre o no siempre va a ser el caso voy a utilizarlo para validar las reservas de los libros que has hecho cada usuario porque voy a utilizar un mi de word yo tendría por ejemplo que hacer lo siguiente yo podría decirle que valide que las reservas cuando ya se hayan vencido hayan pasado los siete días siempre que entre a la pantalla de reservas es decir aquí no tengo una pantalla que tengo libros disponibles pero falta la pantalla de reservas pero si la tuviera pues ahí tendría que dirigirme y ahí recién me haría el proceso de básicamente quitarme todo lo que tiene que ver con los libros ahora podría yo colocarlo también en un mixing y el mix en heredarlo en todas mis vistas pero es colocar el código en todas partes es lo más sencillo de hacer pues lo más sencillo de hacer es por lo que me coloco un middle word donde en el middle word voy a voy a validar ya que esta es la función principal de mi biblioteca una reservar el libro y otra saber cuando ya se venció para quitar la reserva entonces eso es lo que yo quiero que se sepa por ello es que aquí yo voy a validar eso entonces cuando lo voy a validar lo voy a validar siempre que hago una petición siempre se va a estar validando esta información ya que la única manera que tenemos de hacerlo es esa pero yo voy a decirle que siempre y cuando el request punto user esté autenticado es decir si request punto user punto is autenticate entonces aquí por ejemplo print usuario autenticado entonces qué va a pasar si yo coloco este if vamos a quitar esta ruta de aquí ya y vamos a recargar por ejemplo voy a recargar aquí entonces aquí en el servidor me sale usuario autenticado qué pasa si yo cierro sesión y yo voy a recargar aquí en el login como ven no me aparece nada de usuario autenticado pero ni bien yo inicio sesión en el servidor ya me aparece usuario autenticado entonces funciona nuestra validación entonces cada vez que yo detecte que el usuario está autenticado voy a verificar si ya se vencieron sus reservas entonces para ello voy a traer aquí a el modelo reservas que está aquí entonces vamos a hacer una consulta para filtrar todo esto entonces vamos a decirle aquí primero que de apps punto libro punto models vamos a traer una reserva y aquí básicamente voy a hacer lo siguiente reservas va a ser igual a reserva punto objects punto filter y aquí obviamente tiene que ser estado en true y que le pertenezcan al usuario actual es decir a request punto user porque ya sé que está autenticado entonces aquí filtraría por el usuario actual que acaba de hacer la reserva y no solamente demostraría las de él las que le corresponden ahora aquí yo he filtrado por ello entonces yo que haría podría hacer lo siguiente aquí podría en este caso una vez que yo obtuve sus reservas voy a recorrer cada una de ellas y saber cuál de ellas se ha vencido para actualizarle su estado a false porque se lo voy a actualizar a false porque aquel la que ya reserva que tenga su estado en false es aquella reserva que ya se ha vencido su tiempo de que tenga reservado el libro por lo tanto yo lo primero que voy a hacer es lo siguiente voy a traer voy a traerme de aquí voy a importar vamos a importar directamente data time y también voy a importar de data time vamos a traer time delta de esta forma import time delta listo y qué es lo que yo voy a hacer aquí en mi process view voy a hacer lo siguiente cuando está autenticado voy a definir una variable que se va a llamar en este caso día actual que le voy a decir lo siguiente este día actual o en este caso fecha actual porque voy a comparar una fecha fecha actual va a ser la siguiente fecha actual va a ser igual a data time punto vamos a ponerle aquí punto day punto to day con esto lo que estoy obteniendo es la fecha actual es decir una fecha tal cual porque una fecha actual porque en mi base de datos yo tengo un campo de tipo de tipo date file tipo de file entonces como es de este tipo yo utilizo date porque quiero solo la fecha si yo aquí quisiera si en mi base de datos yo tuviera un tipo de campo data time aquí en vez de date sería data time porque tienen que coincidir los tipos entonces ya tenemos la fecha actual y ahora yo a aquí que tengo la fecha actual yo puedo hacer lo siguiente ya tengo mi fecha actual y ahora yo voy a ciclar para reservas para reserva en reservas y vamos a hacer lo siguiente voy a decirle en este caso voy a decirle reserva punto fecha creación que es esta fecha de aquí yo le voy a sumar 7 días time delta y aquí le digo days igual 7 vamos a sumarle 7 días y una vez que yo le sumo 7 días voy a decir si la fecha actual es mayor que reserva punto fecha creación entonces yo sé que es una fecha errada yo sé que esa reserva tiene que actualizarse por lo tanto reserva punto estado igual false y yo voy a decirle reserva punto 6 de esta forma entonces aquí yo estaría en este caso reseteando y vamos a comparar vamos a ver si se ejecuta entonces primero antes de que se guarde de que se quiten las fechas vamos a hacer lo siguiente voy a imprimir fecha actual y reserva fecha creación entonces aquí yo voy a hacer un print de fecha actual y un print de reserva fecha creación entonces vamos a ver yo tengo estas dos fechas la primera es la fecha actual la segunda fecha creación pero voy a colocarle aquí comillas para saber vamos a imprimirlo con fsring y así yo puedo decirle fecha actual es la siguiente y vamos a colocarle que la fecha de creación es la siguiente aquí diríamos fecha creación listo entonces ya tenemos esto de aquí y vamos a ver como que si funciona o no lo primero es que voy a irme al admin localhost 8000 admin para verlas en este caso este es el usuario principal así que voy a abrirme una pestaña de incógnito para entrar al admin y no hacer que me cierre en este caso la sesión aquí ya voy a entrar con usuario administrador listo vamos a reservas y aquí ven que todas están creadas el 16 de septiembre entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a dividir esto de aquí lo tenemos ahí listo entonces que es lo que yo voy a hacer tengo mi servidor y aquí me va a aparecer la fecha actual y la fecha en la que fue creada más 7 días que es la fecha en la que se debió haber vencido entonces vamos a simplemente a recargar como estamos utilizando un middleware intercepta cualquier petición recargamos aquí y como ven nos sale la fecha actual 23 de octubre que es la fecha de hoy día 23 de octubre de 2020 y la fecha de creación que es el 16 de septiembre exactamente del 2020 aquí no lo está sumando porque tengo que hacer lo siguiente reserva creación más igual a time delta más 7 ahí está entonces ahí ya debería funcionar vamos a recargar de nuevo por eso es que me salía la misma fecha y aquí bueno me sale aquí sale un error porque bueno me he equivocado al colocarle aquí tengo que colocarle de la siguiente manera fecha de creación de esta forma es igual ahí ya lo tenemos entonces ahora sí puedo probar por ejemplo voy a recargar y ahora sí me sale fecha actual el 23 de octubre del 2020 aquí lo ven y la fecha de creación en el admin tenemos que es 16 de septiembre la original pero sumándole 7 días sería el 23 de septiembre y aquí efectivamente la fecha de creación nos sale 23 de septiembre entonces eso significa que nuestra fecha actual es mayor que la fecha de creación es más para comprobarlo este if si es verdadero voy a decirle que me imprima fecha actual es mayor que fecha de creación entonces si yo aquí tengo mi servidor y tengo la interfaz recargo me sale fecha actual es mayor que fecha de creación en todos los casos por lo tanto está funcionando y nuestra validación es correcta entonces una vez que hemos hecho esto ya podemos cambiar su estado a false y podemos decirle que lo guarde y ahí en teoría ya tendríamos quitadas sus reservas entonces si yo hago eso miren vamos a tener aquí el admin y aquí la interfaz tenemos que aquí tenemos todas las reservas que están con su estado en true cuando yo actualice ya actualizó yo aquí que va a pasar tengo todos en estado en false y la fecha de creación bueno ha cambiado a 24 de octubre esto porque aquí bueno he cometido un error y lo que estoy haciendo es asignándole a esta fecha reserva de creación por lo tanto cuando lo guarde está que guarda la nueva fecha lo que voy a hacer es darle a fecha vencimiento en este caso para que no conserve ese valor y así no se actualice la fecha ahí ya lo tendría correcto pero pues por el momento si yo por ejemplo actualizo ya no afecta en nada porque no pasa nada no hay ni una fecha que cumpla con ello entonces aquí vamos a ponerle su estado en true y vamos a guardarlo vamos a poner esta también estado en true y vamos a grabarlo y ahora fíjese que si yo recargo y aquí también recargo no pasa nada porque esta fecha de creación ha sido el 24 de octubre del 2020 por lo tanto como ha sido el 24 de octubre de 2020 su fecha de creación se va a vencer dentro de 7 días es decir el 31 de octubre el 31 de octubre es cuando se debe vencer esta reserva y recién debe aparecerle entonces con esto ya hemos validado y tenemos que las reservas están automáticamente venciendo y quitándole del sistema las reservas al uso a los usuarios cuando su fecha ya sea vencido entonces lo único que nos queda por tener es el usuario pueda ver sus reservas vencidas y también pueda ver el listado de reservas que ha hecho porque no lo tenemos por ningún lado que no lo tenemos que no lo tenemos hasta